¡No venimos preparados! ¡Gracias! 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 A ver, ahora solicitamos la presencia de los chicos guapos. Más de una vez que burlaste de mí, te produce placer y buscas el amor, con todos menos conmigo. Pero yo sé que dentro de ti esa clase de amor no echa raíz y te sale mal, con todos menos conmigo. No me llames jamás, ni por error, no te pongas así, que de mi hora no te va, vuelve a tu soledad, con todos menos conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Más de una vez que burlaste de mí, te produce placer y buscas el amor, con todos menos conmigo. Te gusta de ir delante de mí, sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control, con todos menos conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!